Aeropuerto Internacional de Ezeiza Nos vamos de viaje nuevamente Esta vez tenemos varios tramos Este va a ser el primer video de ellos En el cual va a consistir en dos viajes Pero bueno, este es el primer viaje de los dos El tramo que vamos a hacer desde el aeropuerto propio Estamos acá en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Con destino a Panamá Que es donde vamos a hacer nuestra primera escala Para luego seguir con Copa Esto acá nos muestra, mirá Copa con destino a México Que va a ser nuestra segunda escala Y con destino final en San Antonio, Texas Pero vamos a cambiar de compañía aérea Vamos a hacer un tramo con Aeromexico Así que este es el primer video El tramo sería Ezeiza-Panamá Vamos a contarte todo Vamos a volar, como te dijimos, con Copa En uno de sus aviones más modernos En 737-900, si no recuerdo mal Y en clase business Así que vamos para adentro A grabar Y a mostrarte todo el detalle de este vuelo De paso ya que estamos, te contamos Estamos en la nueva terminal Hay un video, si te interesa Acá nos va mostrando Ya los vuelos El nuestro es este 5.06 de la mañana Panamá Tucumén Y nos muestra que hacemos En los mostradores 2.46 al 2.50 Y va a salir por la puerta 2 Por ahora, en tiempo El vuelo CM278 de Copa Dentro de la pantalla ahora Nos muestra los sectores Donde hacemos el check-in En este caso Es el sector F Entonces tenemos que buscar La letra F Esto está dentro de la nueva terminal Por eso está marcado de color amarillo Los que están con celeste Son en lo que era la vieja terminal A Pero ahora tiene sectores Es el H El I El G Son de la Donde era la vieja terminal A Que ahora son esos sectores Dentro de lo que sería La terminal de partida El sector F Es la última parte Que estamos acá Ahí tenemos el 2.36 y 2.50 Y acá figura Copa Como nos figuraba afuera En este momento O sea que están chequeando Ya el equipaje de Copa Acá lo vemos En el mostrador ¿Sí? ¿Dónde también lo podemos ver? En las pantallas arriba Las pantallas arriba Nos va a indicar La aerolínea que está haciendo El check-in En este momento Ya vemos en los mostradores Tenemos Copa Con Las diferentes clases No hay casi nadie Así que vamos a intentar Hacer nuestro check-in Para despachar nuestro equipaje Y de esta forma Deshacernos de él Tenemos nuestro equipaje Todavía El vuelo Es a las 5.06 de la mañana La hora de salida La hora de embarque Más o menos 4.06 dice Y recién A las 1.45 de la mañana Vamos a poder hacer El despacho De nuestro equipaje Así que ahora Nos vamos a quedar Dando una vuelta por acá Vamos a ir a recorrer Y vamos a A mirar un poquito Cómo quedó Ahora con más movimiento La terminal Cuando la La conocimos Fue en un video de prensa En el cual no Había nadie Estábamos solos En el aeropuerto Así que hoy Es un poquito más De realidad En el operativo De la terminal Vamos a conocerla Bueno De a poco va arrancando El check-in Un poquito Desorganizado Por decirlo de alguna forma Vemos Como que Están mandando gente Para un lado Para otro lado Todo es medio lento Por otro lado Esto que está Aparentemente Lo que está acá Le espera Es la zona De la gente Que está en business O sea Como Es medio raro ¿No? Justamente la zona De business Que son los que están esperando Pero bueno Vamos a ir evaluando Y viendo Cómo Cómo resulta el vuelo ¿No? Vamos Por ahora No hay nadie Chequeando Dijeron Que en un ratito Pero vamos A esperar Cómo va evolucionando Esto Y te voy a seguir Contando En este Relato De este viaje De copa Ahora sí Nos hicieron entrar Esta es la mini Colita para business Vamos para adentro Empezó a chequear business Primero Y después También empezaron A chequear La gente De que Vuela En económica Así que vamos Todos para adelante Ahora Tanto aprovechamos Y te mostramos En este momento Junio 51 De la mañana 18 de mayo Tenemos que el tiempo Total de preembarque Va entre 8 Y 10 Y 6 minutos Eso es lo que Nos está indicando Las pantallas En este momento Entonces Vamos Para la terminal normal Nosotros En nuestro caso Como vamos A ir al salón De aeropuerto Argentina 2000 Si tenemos que entrar Por otro lado Entonces nos vamos A entrar por la nueva Terminal Con el nuevo Sector de embarque Que también Podés verlo En otro video En este caso Solamente vamos A ir directamente Para la otra Bueno Terminamos el check-in No tardamos tanto Parecía más complicado De lo que realmente fue Igual Tiene demora Todavía vemos Y ahora nos vamos Nos vamos Para el lado De la puerta 1 Vamos a ir Nosotros En este caso Como contamos Al principio Vamos a hacer Un vuelo en business Tenemos acceso También al salón VIP Que está en la puerta 9 Pero vamos a ver Capaz que vamos A conocerlo Si tenemos tiempo Y si no Aunque sea Nos vamos a ir Un rato A la puerta 1 De aeropuerto Argentina 2000 Vamos a ir a acceso Por El Lado de la vieja terminal Terminal Vinimos hasta la vieja terminal A Donde Todavía se encuentra El sector De Afip Para hacer la declaración De objetos Muchas veces Muchas veces me he quejado Porque no han querido Atenderme Pero realmente Hoy Fue un placer La gente Que estaba En este momento Fue realmente Un placer La cordialidad Con la que nos atendieron Y nos recibieron Así como otras veces Me he quejado También destaco Cuando nos han atendido Bien Bueno Esto como vemos Todavía no ha cambiado En el aeropuerto Aeropuerto Vip Club Seguimos por acá Allá está el acceso En este pasillo Este lugar Es como que quedó Todavía Raro Pero bueno Es lo que hay Vamos a ir Para este lado A ver Que podemos hacer Bueno Acá entramos Salón Vip Club Acá nos recibieron Amablemente Como siempre Y ahora nos vamos a hacer Seguridad Inmigraciones Acá mismo Dentro Para luego subir Hacia la sala 1 A la sala Perdón De la De la puerta 1 Que es la de Aeropuertos Argentina 2000 Vamos para redentro Bueno Si bien Ya tenemos Video de esto Solamente vamos A contar Tenemos acá Vamos a conocer este Si querés Te dejamos en la descripción El link Al otro video Vamos Por adentro A conocerlo Bueno Están preparando La puerta Que nos tocó En este vuelo Que va directo A la ciudad De Panamá Que tiene horario De partida 5.06 De la mañana Y está En horario Por ahora Es la puerta Número 2 Lo cual A nosotros Nos vino bien Porque estuvimos En el VIP De Aeropuertos Argentina 2000 Que está Al lado De la puerta 1 Así que Este que está Al lado Que nos tocó La puerta 2 Nos viene Re bien Aprovechando Que tenemos Un ratito De tiempo Nos vamos A ver Algo Del free shop ¿Qué te parece? Vamos a conocer A ver Más que conocer A ver Cómo están Los precios Siempre recordemos Que para los más chiquitos Tenemos algunos Juegos Como esto Que nos brinda Aeropuertos Argentina 2000 Para los más chiquitos Siempre es divertido Y ahora vamos a ver El free shop Vamos a aprovechar Este ratito Antes de empezar El embarque Muy poca gente En este horario De la mañana Es muy temprano Son Un poquito antes De las 4 De la mañana Y acá tenemos Todo como siempre ¿No? Sus precios Viento 26 dólares Hay que tener en cuenta Siempre recordemos Que todos los precios Del free shop El precio Del free shop Están En Dólares Pero Al oficial No se paga Ningún impuesto Como el país Percepciones No se paga nada Con lo cual Hace que Sea bastante Diferente El precio Obviamente Estamos hablando De eso Entramos con la parte De perfumería Ropa Vamos a buscar Lo de electrónica Que es lo que muchos Nos preguntan a nosotros En el blog Siempre hablamos De la posibilidad De comprar electrónica Que Si bien los precios En dólares En principio Asusta Nosotros te recomendamos Que hagas la cuenta Hacé la cuenta Porque cuando hacé la cuenta Te podés llegar a servir Porque recordemos Que si vos comprás Un teléfono No sé Por dame un ejemplo Que acá vale En Estados Unidos Vale mil dólares Y acá vale Mil ochocientos Va a ser más barato De eso Acá llegamos A la parte de electrónica Y empezamos a mirar Bueno Tenemos acá Los relojes Samsung Desde 500 dólares Algunos Los más caros Hay otras opciones Bueno acá falta Pero el 390 Decía Depende del modelo Sigamos mirando Que tenemos por acá Bueno Los Bose Auriculares Bose Estos que son Super top Yo tengo unos Modelo anterior Pero está re bueno Este Ahí estaban 519 dólares Como vemos Hay diferentes opciones O sea Hay un montón Recordemos que Estos pueden valer 300 350 dólares En Miami Pero en Miami Tenemos que jugar Todos los impuestos Que nos salen El doble Acá como pagamos Al oficial Sin ningún impuesto No sé Si yo creo Que sale más barato Que comprarlos En Miami Bueno Sigamos mirando A ver Que tenemos por acá Bueno Esto es algo Que siempre busca la gente Son los iPhone Están cerrados Acá Con bajo llave No se pueden toquetear Mucho No puedo andar viendo Pero bueno Acá arrancan En No sé Ahí vemos Los modelos Por 3.000 dólares 2.600 El más barato Que veo 2.419 Imagino yo Que tiene O sea Tiene que ver Con el modelo Del iPhone Y sobre todo La capacidad No No llego a verlo Porque no los puedo sacar Entonces No veo exactamente Que modelos Cada cual Pero bueno Hay GPS Relojes Garmin Bueno Y algo Que siempre preguntan Si hay Bueno No veo el precio Pero acá Tiene la Macbook Pro Y la Macbook Air Tenemos Las dos Como para Si uno está interesado De poder comprar Seguimos mirando A ver Que tenemos Bueno Acá tenemos Mirá Tenemos el valor del dólar Justo 2.41 Es el valor del dólar Que está Hoy Eso significa Que al precio Que vos veas En dólares Simplemente lo multiplicas Por 2.41 Y ese es el valor Final Del producto No hay más Impuestos No hay nada raro Así que bueno Este es el Free Shop Mira todas las cosas Que hay Bueno acá Seguimos mirando Tenemos opciones Low Cost Seguimos con las opciones Low Cost Ves Podemos pagar Con Mercado Pago Alguno Acepta billetes De 50 100 200 Dice Solo efectivo Tiene esta opción Hay otras máquinas Que tienen Tarjetas de crédito Por lo que vi Pero estas son En efectivo Pero si te fijas También 300 pesos Tenemos botellas De agua Grandes Gaseosas De primera marca Agua saborizada Y también tenemos Opciones de café Mirá Acá tenemos café Café cortito Largo Bastantes opciones Solamente 100 pesos Nada 100 pesos No es nada Bien La verdad Mirá Son las opciones Low Cost Que nos ofrece Bueno Tenemos cajeros Automáticos Como siempre Interesante Mirá Esta clase de juego Para niños Hermosa No hay nadie En este horario Pero bueno Está Bueno ahora si Nos vamos a la panga Ya tenemos nuestro avión De copa Mirá que lindo Que lindo Que lindo Vamos para arriba Bueno Este es nuestro asiento Que nos tocó Un vuelo business De copa Volamos en el 737-900 Que tiene Son los asientos Que se hacen cama Realmente son los mejores Asientos que tiene copa A ver Vamos a probar Mirá que Vamos ahí Vamos a ver un poquito El detalle De las cosas que nos dieron Bueno Tenemos Almohada Por un lado Bien Una pasadita Y acá tenemos el American Kitty Que nos da Revisando el asiento Seguimos Acá tenemos enchufes USB Para auriculares Seguramente las vamos a buscar Por ahí Y ahora vamos a seguir viendo En detalle Este asiento nuevo De copa que tenemos Con nuestra super ventanilla Grande 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 Bueno ya estamos ubicados En nuestro asiento Bien cómodo Pantalla muy grande Muy cómoda Muy linda La mesa es buena Corre Pero es bastante firme No como Viste que hay algunas Que se te mueve Cosas de eso Que en este caso No es bastante firme Es bastante firme Obviamente es totalmente Retractive Y acá tenemos Controles de El Asiento Y bueno Este es nuestro vuelo Cartilla de seguridad Nosotros volamos En el 737 La versión 9 900 Al día Que más tenemos Por acá Vamos a seguir Investigando La revista Panorama De las Américas La revista De copa Muy bien Bueno Vamos a ver Que nos trae Nuestro Amelity Kit Si Acá nos dieron Un Amelity Kit De copa Si El bolsito lindo Tiene la Tiene la onda Ecológica Que traen muchos Ahora Medias Antifaz Para dormir Para la noche Cepillo de dientes Ecológico Estamos buscando Un Juego de bucal Crema de mano Y un Bálsamo Para el avio Bueno Eso es lo que nos trae Nuestro Kit Que en este viaje De copa Con destino A la ciudad de Panamá Desde Buenos Aires Bueno Nos estamos preparando Para Estamos saliendo Haciendo de la pista Y mientras Inspecamos Un poquito La pantalla Vemos Es bastante ágil Muy rápida El táctil Tenemos opciones De música Películas Televisión E-books Para poder leer Algún librito Hay la lenteja Está entrando ahí Por favor Espere Ahí viene Mirá Ahí cargó El lector Y ahora estamos Vamos a salir En el mundo infantil Con películas TV Y música Filtrada Y Por supuesto La clásica Información de vuelo Donde nos va indicando Donde estamos Que hacemos El mapita Y la posición 3D Que lo realizaba Acá nos muestra Es sensible Al táctil El mapa Nos muestra Desde donde vamos Hacia donde vamos En este vuelo Que tiene Tiempo al destino 6 horas 44 minutos De uniforme Acá Un total De 3.311 Millas Ya nos cambiaron La luz De la cabina Y un detalle Es común Que en los Business En los asientos De business Antes del despegue Te traigan No gran cosa Si no a veces Simplemente una copa De agua O una copa de jugo O algo Nada más En este caso No trajeron Nada Absolutamente nada Durante la espera Así que Un detalle Simplemente a tener en cuenta Y quien ha volado Tal vez en otra línea Sabrá de lo que hablo Acá ya nos vamos Hacia La cabecera De la pista Que nos habrá tocado Así que estamos Aterrizando Todo el aeropuerto Que este ve allá atrás Y nos vamos Pasó un avión Acabo de despegar Estamos yendo Para la cabecera Estamos alquita Y vamos a despegar Nomás Con destino A Panamá Y ¿XXX? Asejamos Con destino petit Al fade Con destino Un saludo GBP Ö Un saludo Un saludo Plus Lnio Y Un saludo ual Abro Los Tus ... Contribu despegamos ya directo hacia la zona norte nos encontramos con nubes te sujetamos un poco la visión, no? obviamente estas nubes pero se llegan a ver algún reflejito por allá abajo vamos a aguantar a ver si se abre un poquito y si no seguimos el otro rato algún hueco por lo que tenemos que hacer solo hay otras nubes lo que tenemos que hacer es la chiamita y no sé si aquí y aquí hay otrasnie Hermoso despegue, muy sencillo, muy cómodo, muy rápido. Venimos a conocer el baño, está impecable, es el baño que se encuentra en la zona de business obviamente, entonces tenemos 12 asientos, lo cual hace que sea bastante poco usado, igual se encuentra realmente impecable. Tenemos obviamente un jaboncito, facilita, y después acá, cuenta con una crema de mano y una crema para la cara. Papel, solicita para que quise, bien, bien, la verdad muy bien el baño. Tiene sana para cambiar, y vino a verla, ¿no? No trajeron el desayuno, había dos opciones, nosotros elegimos el amelder. Un jugo de naranja, café, vamos a probar, y unas frutas. Tiene una especie de media luna, también, así que, bastante completito el desayuno, como para arrancar la mañana. Nos vinieron a ofrecer un nuevo cafecito y un brownie, que tiene muy buena pinta. Me dijo que era muy recomendado, así que, lo vamos a probar. De paso, aprovecho y te muestro los auriculares que nos dieron. Nos dieron estos auriculares, que tienen, obviamente, conexión de este estilo, para que la gente no se lo lleve. Y, la verdad, son medio medio, son todo plástico, medio retongui. No son grandes auriculares, pero, bueno, al menos, no tienen cancelación de ruido, no tienen nada. Son un poquito mejor que un auricular común, pero no es gran cosa. Estos son los auriculares que nos ofrecen en este vuelo de copa en la clase Business. Seguimos volando a nuestro destino en Panamá. Bueno, tenemos muchas nubes. Nosotros los de acá arriba, la verdad, es un vuelo súper tranquilo, sin movimiento, sin nada. Igual como siempre decimos, te recomendamos, utiliza todo el viaje cinturón de seguridad. Nunca te lo saques, por seguridad. Nunca sabes ante un imprevisto, una caída, una turbulencia inesperada. Es absolutamente recomendable utilizar tu cinturón de seguridad durante todo el viaje. El aeroporto, tenemos una pulsa en el sur, de visibilidad limitada, una temperatura de 30 grados centígrados. Preparando el aterrizaje, falta media hora para bajar. El servicio a volvo, analizó a todo el mundo. Excelente, que pudiendo estar ahí, en Panamá, vamos a destino final. Muchísimas gracias por haber cogido el servicio a Coperná y sentado en la próxima pasión. Bueno, ya estamos en la aproximación final, el vuelo va a llegar un ratito antes, unos minutos antes, creo que 15 o 20 minutos antes, lo cual eso sirve para el que tenga sus conexiones cortas, recordemos que el aeroporto de Panamá, a través de la línea Copa, tiene conexiones a casi todos lados, México, Orlando, Cancún, o sea, realmente tiene conexiones a todos lados, así que para el que tenga sus conexiones cortas, llegar unos minutos antes siempre es una gran bendición, así que estamos viendo, nosotros igual tenemos una escala larguísima, como de 10 horas hasta el próximo vuelo, pero bueno, estamos viendo, ahí ya estamos, ya casi se ve, no sé si llega a apreciar, pero estamos pasando la línea de nubes, y ya tenemos el mar ahí abajo, estamos casi, casi a punto de empezar a ver algún barquito tal vez cerca por ahí, allá ve, allá tenemos uno, usted dijo un barquito, no sé si llega a apreciar, pero tenemos un barquito ahí a la distancia, recordemos que Panamá, por su famoso canal, es un lugar fundamental para el barco de gran porte, para el cruce, ¿no? Bueno, ya estamos acá, casi a nivel de tierra, pasamos, recién vimos las playas de Panamá, y ya estamos en zona de aeropuerto, como vemos. Excelente aterrizaje. ¿Algún aplauso se escucha por allá atrás? Seguro un montón de vistas. Damas y caballeros, sean todos bienvenidos a la ciudad de Panamá. Con el fin de mantener el orden al desembarcar la aeronave, le solicitamos permanecer en sus 200 y conservar el equipaje mano guardado hasta que se apague la señal. Sugerimos tomar sus pertenencias cuando el flujo de desembarque esté cercano a su fila y usted se encuentre listo para desembarcar. Tome precaución al abrir los compartimentos superiores, ya que el contenido se ha podido desplazar durante el vuelo. Si su destino final es la ciudad de Panamá y tiene que retirar su equipaje, solo podrá realizarlo en la terminal 2, de lo contrario puedo utilizar los servicios de migración y aruana de ambas terminales. En este momento puedo utilizar sus teléfonos inteligentes. Gracias por volar con Copa Airlines, miembro de la red StarLine. Nos vamos para La Manga seguramente. Seguimos desde ahí. Y con esto damos por finalizado este viaje. Estuvo muy bien, en general todo en orden, todo en tiempo que a veces requiere. Así que con esto estamos conformes y contentos. Si te gustó el video dale like, seguinos en las redes y vamos poniendo más contenido viajero como siempre. Gracias. 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 Gracias.